Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. Para ti querido escorpión esta gran gran semana de luz te dice en la salud no hay de qué temer, tu ángel protector para esta semana es San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel con esa maravillosa espada, el rompe todo hechizo, todo espíritu de maldad, espíritu de enfermedad, espíritu de mala voluntad. Así que esta semana viene sanación a tu vida, a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Esa sanación que habías estado pidiendo por esa persona que tienes en el corazón, esa persona amada, esa sanación se va a dar esta semana. Yo te invito a que puedas colocar algún vasito con agua todas las noches debajo de la cama de la persona enferma pidiendo que esa agua absorba todo ese espíritu de enfermedad y al día siguiente tirarla en el retrete, en la taza del baño, en el water, donde se vaya esa agua corriente y nuevamente en la noche volver a poner ese vasito con agua y en el otro día en la mañana, bueno pues a tirarla. Esa es la cuestión de la salud para ti, signo de escorpión. En el dinero te dice que va a ser una muy buena semana, vas a recibir un dinero, no lo que tú esperabas, pero sí vas a recibir una cantidad importante que te va a ayudar a solventar algunos pendientes económicos que tú habías tenido. Te ves con muchos sueños, quieres hacer un viaje, ese viaje se va a dar, pero te va a costar un poquito de trabajo por la cuestión económica que vas a tener que empezar a administrar de una manera diferente tu economía para que vaya rindiendo grandes frutos para esta semana, signo de escorpión. En el amor te dice que no te pongas condicionamientos, no te condiciones a ti para poder estar con alguna persona, para conocer a una persona diferente en tu vida. No te condiciones, rompe los paradigmas, los estereotipos que te has puesto para conocer a alguna persona que quizá está rondando, pero no es lo que tú esperabas, pero no te has dado la oportunidad de conocer a esa persona. Si tú ya vives en alguna relación de matrimonio, noviazgo, unión libre, no pongas condiciones en la relación, no condiciones a tu pareja, porque estás tratando con un ser humano, no con una mascota, no estás entrenando a un animal de circo, entonces no condiciones la relación, deja que las cosas se vayan dando. Recuerda, no puedes cambiar a la persona con la que tú estás. La persona con la que tú estás, con sus virtudes, sus defectos, así debes de aceptarla. Y si no es lo que a ti te gusta, pues entonces dale la vuelta a la página. Pero si ya estás en una relación de matrimonio, ya no condiciones a tu pareja, mejor habla, propon para que se llegue a un acuerdo mutuo. En tu mensaje para esta semana, signo de escorpión, te dice, el universo y los cuatro acuerdos, sé impecable con tus palabras, manifiesta tus verdaderas intenciones. Esto quiere decir, sea cual sea el lenguaje que hables, intenta expresarte siempre con las palabras. Todo lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, puede expresarse por medio de las palabras. Así que, si a alguien te dan ganas de decirle, te amo, te quiero, eres lo mejor en mi vida, eres lo más bonito que me ha pasado, adelante. Ha llegado el momento de decirlo. Así que, no te quedes con las ganas de expresar, de experimentar ninguna situación. Tu número de la suerte para esta semana es el 11. Tu color de la suerte para esta semana es el dorado o amarillo. Tu día de la suerte es el lunes. El lunes tienes que empezar con toda esa energía, todo ese poder. Así que, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, signo de escorpión. Si deseas ampliar tu consulta con toda confianza, mándame un mensaje vía inbox y podemos agendar tu consulta personalizada o a distancia tiene el mismo efecto. Así que, yo me despido desde la energía de lanza de luz, soy Uriel y hasta la próxima.